Buen día vecinas y vecinos. Viedma mantiene todos los accesos a la ciudad con tránsito normal. Durante esta jornada, operarios y maquinarias municipales van a estar desarrollando trabajos de rellenado y nivelación con material calcáreo sobre la calle Tello entre José Hernández y 1 de Mayo del barrio San Martín, por lo cual les recomendamos circular con precaución por esa zona. Les informamos además que hoy no se brindará atención para el inicio de trámites de licencias de conducir, solo se van a entregar las ya emitidas. Dado que el personal de la agencia tendrá una capacitación impartida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una vez más, fuimos testigos de la importancia del uso del casco. Como protagonista, en tres siniestros viales, esta semana el casco salvó vidas. Utilízalo, vos y tu acompañante. Este fue el informe de tránsito de la Agencia Local de Seguridad Vial. Viedma, Gobierno de la Comunidad. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like.